...nuestro quinto recinto en el Doral, en el 3800 Southwest 115 Avenida, y es un colegio en el cual los estudiantes terminan los últimos dos años de high school y los primeros dos años de college a la misma vez. ¿Y qué es el que me explica para este programa tan maravilloso? Porque uno siempre cuando estaba en la escuela le hablaba con la comida de la tarde. ¿Cómo no? Es estudiantes que están entrando al 11 grado, que tienen un 3.0 average de grado, y también pueden pasar el examen para entrar a Miami-Dade College. ¿Y el programa se realiza durante el curso escolar actual? ¿Cómo no? Nosotros somos un colegio normal, independiente, y la única diferencia es que estamos localizados en Miami-Dade College. Somos parte de la Junta Escolar de Miami-Dade College. ¿Hay requisitos internacionales? No, los únicos requisitos son que otra vez que tienen dos grados y que pueden pasar el examen, y que los estudiantes están entrando al 11 grado. ¿Hay algún área de un paso especial en el seminario de estudios, en el seminario de la capacitación social? No, lo más importante aquí es que lo que les voy a decir es que muchos de nuestros estudiantes quieren entrar a la sala de medicina, o ciencia, tecnología, matemáticas. El año pasado tuvimos a 98% de nuestros estudiantes que terminaron con el título de 2 años, a la edad de 16, 17 años. Estos no están pagando por llamar matrícula, no están pagando por un libro, y se inscriben más que dos días de colegio la capacitación que es gratis. Esta sala es que estará realizando un evento también que está relacionado con el sistema de escuelas avanzadas aquí en Miami-Dade, y usted tiene las precisiones en la pantalla, y si quiere asistir, ya ahí tiene todos los detalles para que tenga más información con respecto al evento. Doctor, muchísimas gracias por estar en esta primera edición de Noticias de la Mundo 51, y le esperamos en próximas ocasiones para comentar este sistema maravilloso que permite adelantar el sueño de todos los estudiantes. ¿Cómo no? Gracias. Ahora continuemos con más, desde el Mundo 51.